En este lobby aparece alguien que nosotros conocemos bastante bien, ¿vale? Venga, y ya después de media hora se mete a buscar partida Casualmente, casualmente, el matchmaking por decisión del destino El humero Le mete a humero El humero, güey, es... Oh, shit Le mete a humero en el lobby, ¿vale? Y aquí tenemos a humero en el lobby Yo no lo sé Y, pues obviamente, gente de parte de Legions Porque obviamente el Surbi no sabe quién es el asesino Pero el asesino sí ve al nombre del Surbi Hasta que pongan el modo streamer, ¿no? Pero hubo gente que fue al chat de humero Y humero también se dio cuenta, porque nos lo revela aquí De que subieron demasiado los viewers La primera vez que juego contra... Bueno, hace tiempo que no jugamos contra un streamer, ¿eh? Vamos a ver la parte de uno y la parte de otro Legions, súper feliz, claro, de jugar contra un streamer No le vayáis a decir la build que tengo, tío Y su mayor problema y miedo es que la gente le diga La build que utiliza Para que así el Survivor se la conteré O que a él le diga la build que tiene humero Para así, digamos, jugar con más probabilidad de ganar, digamos Aquí es el único fallo Que yo no considero que sea realmente un fallo Pero si fuese realmente humero Una persona con, pues eso, ¿no? Un poquito más de sentimiento Por la creación de contenido Pues entonces tendría lógica Que esto hubiese llegado a buen puerto La gente de Legions Que vea Legions y que vea humero Eso sí, disfruta de los dos streams Pero no nos digas que llevamos ni nada en común Simplemente disfruta de ambos Aquí es donde Legions Pues ofrece a su gente Que vaya a ver el contenido de humero Que vaya a ver su canal Para que así, de esa manera Pues disfruten de las dos partes Al mismo tiempo podéis ir a su canal Pero no hagáis streamer knife No seáis basura Podéis ir a su canal ¿Vale? Que a él le están diciendo que es Legions Y que le toca a otro doctor O sea, ya estáis viendo un poco, ¿no? La película Empieza la partida Ya sabe que es un doctor Y el mapa de Lery Porque lo ha tirado el doctor ¿Es el Legions, en serio? La tía te ha puesto a trabajar en un opción Él en este punto Ya le habían dicho Quien era el asesino Porque ya sabía que era un doctor Pero Según ya empieza la partida Mirad lo que pasa Sí, porque está habiendo un montón de gente, ¿no? Podría haber hecho esto En la pantalla de carga Sin ningún problema Y no hubiese damnificado a los compañeros ¿No? Sin embargo Esto es lo que sucede en la partida Desde la parte de De la gente que estaba jugando ¿No? Aquí le dicen que está baneando a gente Porque obviamente La gente ya está entrando De Legions En el canal de Humero Para decirle Oye, te ha tocado contra Legions Tal ¿Sabes? Te toca un doctor No sé qué Y le están diciendo a Legions Ya está baneando a la gente Y es como Bueno Os ha dicho que veáis las dos partes ¿No? ¿Fregompe? ¿En serio, Fregompe? Porque soy yo No pasa nada Si le habéis dicho que soy yo No pasa nada Bueno, al final ya sabéis que soy yo Que disfrute, ¿no? No le gustan los killers buenos No le gusta enfrentarse Bueno, más que enfrentarse Digamos Criticar Juzgar Ver Analizar Aconsejar A asesinos Que son muy Muy buenos Bueno Pues enfréntate a uno que lo es O que se supone que lo es ¿No? Que al final es de públicas Me hubiera gustado Que no supiera que soy yo Pero bueno Vamos a tratar a los supervillantes Con un poco de Ninjeo con Doctor Van a ver si se confunden Eh Confundidos van a estar Sí Y claro Ahora lo que deja es A estos tres vendidos Cosa que él siempre Critica mucho, ¿no? Al final siempre dice No, porque es las partidas Porque el que se sale de la partida Porque tendrían que poner Unos baneos tremendos Hostia, cabrón Pues me acabas de dejar vendidos A estos tres chavales Haberte echado una partida Aunque fuese de risa, ¿no? No lo sé ¿Y qué tiene de malo? Si no le sale de lo juego Jugar contra él Pues se sale Y ya Para que le lie La que tú le liaste Yo le entiendo Hombre Él se supone Que tiene el poder Para criticar al resto Y para decirles Cómo pueden mejorar Si quieren mejorar O cómo juegan, ¿no? Incluso se critica Él es una persona Que hace en fuegos Y lo puedes ver, ¿no? Durante ocho horas Steve Se las pasa criticando A ese chaval Por la toma de decisiones Que toma Pero Esto me parece Que es lo último Que debería suceder Al final es el juego, ¿no? El que está decidiendo Si te enfrentas a él o no Júgate la partida Disfrútala Y ya está Ah Pero lo que no quiere Es que le critiquen a él Pero él se pasa Ocho o diez horas Criticando a alguien Dime tú En dónde me estoy confundiendo Yo Porque yo no sé Dónde me estoy confundiendo ¿Sabes? Una persona Que está creciendo Gracias a criticar al resto Pero Que no desea ser criticada Aparte Yo cuando me enfrenté A Homero Jugué la partida Sabiendo que era Homero Y yo Eché las chis Contra Homero Y disfruté Contra Homero Otra cosa es que Él no disfrutase Y aquí tenemos El claro ejemplo De que no Está preparado Para enfrentarse A gente que Oye Al final Cree espectáculo ¿No? Ya que creamos espectáculo Sabe que no somos tan buenos Tampoco tiene nada que perder ¡Hala! Todos los cotillas A chuparla Critica a la gente Que le está yendo a ver En donde podrían haber visto Un jugador muy bueno Porque Homero Al final No es malo jugando Y podrían Yo que sé Haber descubierto a alguien más ¿No? Por si había alguien Que no lo conociese Pero Decidió actuar de esta manera En vez de Esforzarse un poco Como siempre le dice A Cienfuegos Oye que este chaval Cambie su mecánica de juego Que se esfuerce un poco más De Survivor Que no tenga esta mentalidad Que tenga esto Y hombre Nos enseña Lo peor que puede llegar A suceder en el juego ¿No? Alguien que deja abandonado Al equipo Según empiece la partida Sin razón ni motivo alguno Porque sabe quién es el asesino Oye mejor para ti Más ventaja ¿No? Encima en un mapa Que ha tirado el killer Y oye pues puedes dar Un poquito de espectáculo Con la experiencia Que tuvo contigo Y sabiendo que Linions Hace vídeos Ya si yo por esa parte Lo puedo entender Pero volvemos a lo mismo Steve Él se lucra de eso O sea Tú puedes hacerlo Pero no te lo pueden hacer A ti Por eso estoy yo aquí El problema es ese Esta persona Se dedica A vivir De criticar A un chaval 8-10 horas Un día Durante Pues X semanas ¿No? Que lleva allá Y cuando no es a ese chaval Está gente Muy muy buena Para decirles Que tienen que cambiar O que tienen que mejorar O que tienen que hacer el streaming Como a él le guste Porque con Seth Que yo sepa No lo ve Porque dice Que se le ha crecido mucho Que ya es un flipado Que cuando hace Una jugada muy buena La celebra Como si fuese Sola Champions ¿Me entiendes? O sea Yo es ahí En donde quiero entrar Un poco Oye Si tú tienes Ese poder Para decir al resto Cómo jugar Tú ahora te ves En la consecuencia De que te critiquen Por lo que estás haciendo ¿Acaso él no hace espectáculo Poniéndose el gorro Y diciendo las cosas Que dice de Cienfuegos? Pregunto Lo dejo ahí en el aire Para que cada uno Resolva las cosas Como quiera Sobre todo No esto Porque La tirada de cable Pues bueno Puedes llegar a entender Un poco La situación Yo hubiese tirado Sinceramente Porque ya lo sabía De antes De que entrasen la partida De que era doctor Y de que era Legions Podría haber tirado Control alt suprimir Abandono Y así no perjudico Al equipo Porque claro Estos chavales Pues obviamente Ya sabes lo que pasa En la partida Este ha tirado el cable Que es un mero El otro Tira del cable Y el otro Tira del cable Las partidas Que siempre criticamos Que nadie quiere disfrutar ¿No? ¿Quién ha desencadenado esto? Esto ha sido un mero ¿Le ha tocado a él? Sí Oye pues Carrea con las consecuencias Nadie te ha obligado A tirar del cable La has decidido tú Por tus santos cojones Oye me parece perfecto Pero Ahora esto trae consecuencias Si hubiese jugado la partida Hubiese pasado lo que hubiese pasado Pues Hubiese sido lo que hubiese sido Ya está Has hecho una chase mala Has jugado mejor Legions Has jugado mejor tú que Legions Oye pues bueno Al final eso es criticable Según el RNG O como te posiciones O lo que hagas Pero esto Para mí No tiene ninguna crítica constructiva Sinceramente Pues lo otro Se podría haber analizado Si hubiesen jugado la partida Pero esto yo no lo entiendo Y no solo esto Sino ahora la parte Que viene después Que es en donde yo creo Que un mero pierde los papeles Es que ya digo Aquí está habiendo tanta gente ¿Sabes? Parte positiva Le está habiendo más gente No veo la negatividad ahí Claro, claro Tampoco vi en el chat Que hubiese demasiado revuelo Yo sinceramente Cuando lo estuve viendo Porque no tengo nada que demostrar Y solo queréis salseo No tengo nada que demostrar Y solo queréis salseo ¿No serán los días de cienfuegos Los que más gente hay? Yo creo que él sabe muy bien Con lo que juega Pero no sabe aplicárselo a él mismo Así que yo me voy No, faltar al respeto no Gente, siempre con respeto Y jugando con lo que hay Las cartas sobre la mesa Es lo que hay Y al que eso pues se le banea Y ya está Que para eso están los moderadores Y ya está Pero tú entiéndeme Steve Al final Hostia, macho No puedes criticar El salseo Cuando tú ahora mismo Estás teniendo Unas buenas cifras Por ello ¿Sabes? Sabes Es así de sencillo Pero no tengo necesidad De jugar con él No hay necesidad Pero tampoco Me explico Es una partida pública Es una partida pública Siempre él dice Que son partidas públicas Lo que juega a cienfuegos Las partidas públicas No son campeonatos No son competiciones No pasa nada Juégalas Son públicas No digo que haya maldad Ni que fuese bueno Ni que fuese malo Simplemente Que no quiero jugar Con esa persona Porque me cae como el culo Y como sé lo que va a pasar Tanto si pasa una cosa Como si pasa otra Pues yo lo que hago Es evitarla Hago así Y me voy y ya está ¿Ves? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira en todo Mira como mira en todo Todo esa cotidia Hombre Después de tirar del cable De una partida Esto está claro Tirar del cable En una partida pública Dejando vendido a los tres jugadores Que había ahí Eso para mí es lo peor Que existe en este juego Porque si se te cae Pues bueno, oye Ha sido un accidente Y no pasa nada Coño, ya sabemos que las Conexiones de la TAM Es lo que hay Pero oye Más sabiendo Lo que hay detrás ¿No? Y la gente que Que obviamente te está siguiendo Por lo que A lo que te dedicas tú Que es básicamente Criticar al resto Que justo te toque Legions Que veas que Se incrementa tu cantidad De viewers Y que tires del cable Es lo que hay, tío Yo no tengo por qué Reportar a nadie, Steve Yo estoy reportando La acción Del streamer No de una persona random La acción De una persona Que se dedica a criticar Al resto Por cómo juegan Es una persona Que quiere dar lecciones Y luego no sabe aplicárselas O sea El típico maestrillo Del librillo ¿Sabes? Que ni deja enseñar Ni enseña Ni a Portana Básicamente Y por eso Oye Yo no soy el que está tirando el cable Es él Entonces pues Carrea con las consecuencias Ahora luego decirle No sé qué es lo que queráis No quiero jugar con ese chico Me cae mal Vale, pero esto es normal, ¿no? Si fuese una partida privada Oye, pues no quiero jugar con esta persona Es que son tontos, de verdad Claro, ahora Ahora es cuando vendría El momento de la celebración, ¿no? Como antes Contra la Spirit Veis, yo hubiese esperado Que si hubiese salido bien la partida Hubiese una celebración Tan épica como esta, ¿no? Contra un jugador malo Yo no hubiese disfrutado Sinceramente Pobre sofá, tío Te lo juro Cada vez que escucho el sofá Es como si se le rompiesen los huesos, tío ¿Dónde está la magia esta, no? ¿Dónde está el espectáculo? ¿No te gusta el espectáculo? ¿Por qué entonces nos encontramos En esta situación luego, tío? ¿Cómo ha cambiado, no? Apuntar nombres, por favor Fotitos a la gente ¿Qué ha pasado? Solo porque es Leons Se termina la fiesta Tú ves entrar a Leons en la discoteca Y se apaga la música La gente deja de bailar No tiene sentido, tío Bueno, y luego aquí Pues claro Lo que estaba diciendo era Toda la gente que está viniendo a criticar Y tal Me la apunto en una lista Y luego que la banen de su directo ¿Sabes? Claro, a Leons Le pasó exactamente lo mismo Que me pasó a mí ¿Cuál fue el error? Confiar en que la persona Se lo tomaría de una buena manera Malo, pues decir eso, ¿no? Monos y cosas así Lo típico Meterse con la gente Que viene de parte de Leons Y Leons en ese momento Cuando ya le informan ¿No? De lo que está De lo que está sucediendo Claro, recula Y tira para atrás Como en plan Mira, pues saliros de allí Y ya está, ¿no? Lo primero que dijo Leons Que es en donde yo he visto Ese error Que realmente no es un error Porque Estás creando espectáculo Y lo que estás haciendo Es que tu gente Oye, pues disfrute de ambas partes Al final es positivo para ti Y positivo para él Las dos Se llevan algo positivo Sobre todo el otro Que es un poco Pues más pequeño Porque al final Leons es grande, ¿no? Y eso que antiguamente Era muy criticado Cuando tenía poca gente Pero mira como ha ido Creciendo Leons, ¿no? Y entonces Al final es positivo Para las dos partes Sobre todo para la pequeña Sobre todo para la que Vive del espectáculo Y de las críticas de otros Está bien Porque si le hubiese salido De una partidaza Contra Leons Hubiese sido genial Para Humero Si hubiese salido De una partida mala Pues hubiese sido genial Para Leons Al final es 50-50 Es una pública Bueno, es lo que hay, ¿no? Pero Leons aquí Le pasó lo mismo que a mí Recula Y dice Vaya, pues mira Saliros de ahí Al final estáis siendo insultados Estáis siendo tratados De mala manera Marcharos de ahí Pasad Y obviamente Lo que hace Que yo lo veo totalmente correcto Es confiar más en Fofito Que en Humero Dice Hombre, si Fofito me dice Que esta gente ha hecho algo malo Será baneada Si Humero me dice Que hay 10 personas 20 personas Que han hecho algo malo Me voy a fiar más de Fofito Sinceramente Y yo ahí barro para casa De Leons Porque es normal, tío Humero no ha tenido Una reacción Positiva En ningún momento Es una persona Que ya os digo Lo podéis ver Continuamente Que se dedica a criticar A 100 fuegos Por todas las acciones Que toma Y yo creo que esta es La última del puzzle ¿No? La de tirar del cable Contra un streamer Como tú ¿Sabes? Si estáis echando mierda Normal que se ponga a insultar Ahora que él Intenta entender Lo que está pasando Pero Humero Es que es una persona Que no se la puede entender En ese sentido ¿Sabes? Es de piel de cristal Él puede criticar A todo el mundo Pero cuando le critican a él Por favor No me hagáis nada Baneado 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 Y mareado Y todos baneados ¿Sabes? No me puedes decir nada Yo sí puedo decírselo a todos Pero a mí no me digáis nada ¿A nadie le gusta Que vengan a su canal Echar mierda? Ah y Leigh Jones Intenta entender El por qué está baneando A todo el mundo ¿Sabes? Porque no lo entiende Y bueno Pues aquí ahora Tampoco entiendo Por qué él se desconectó Por simplemente saber Que soy yo No entiendo Tampoco Ahí está Y yo creo que es comprensible ¿No? En esta película En esta parte de la altura Que nos encontramos Pues si ya que vives Del espectáculo Datele un poco más El espectáculo ¿No? ¿Qué van a decir? ¿Que eres mejor o peor? Si eres tú el primero Que dice que eres malo jugando Humero ¿Cuál es el problema? Si eres el primero Que dice que eres malo ¿Qué miedo tienes de jugar Contra un killer Que se supone que es bueno En públicas? ¿Cuál es el problema? Si ya sabemos que eres malo De base Por lo que tú dices Claro Yo considero que Hombre Pues tiene un nivel medio Bastante decente Por lo menos Para hacer cosas Pero Si sabemos que eres malo Porque tú lo dices ¿Qué esperas que veamos? ¿Al mejor jugador del mundo Jugar? ¿A Steve? Pues no Yo espero jugar Ver jugar a Humero Pasarme un rato Agradable Unas risas Y poco más Madre mía tío ¿Qué esperas que veamos? Gracias Gracias